¡Hola crochetitas! En este video vamos a realizar un cactus de aproximadamente 15 cm y lo podemos utilizar para decorar un escritorio. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Los materiales que vamos a necesitar son hilo o estambre en color verde, amarillo, color camel y color café oscuro. También vamos a necesitar relleno, un gancho de 3.5 mm, un par de ojitos de seguridad, una aguja cáneva y unas tijeras. Para comenzar vamos a tomar el color verde y vamos a realizar un anillo mágico dentro de él, 6 medios puntos. Al final cerramos con punto pasado o deslizado y también ajustamos nuestro anillo mágico. En la segunda vuelta levantamos una cadena, esta cadena sirve para dar altura al siguiente medio punto. Y ahora vamos a realizar un aumento en cada punto base o lo que es lo mismo, dos medios puntos en un mismo punto base. Vamos a seguir la misma secuencia hasta completar la vuelta. Al final vamos a tener 12 medios puntos. Y lo mismo, cerramos con punto pasado o deslizado. En la tercera vuelta levantamos una cadena, realizamos medio punto y un aumento. Y vamos a seguir la misma secuencia, medio punto y un aumento hasta completar la vuelta. Al final tendremos 18 medios puntos y cerramos con punto pasado o deslizado. En la cuarta vuelta vamos a realizar dos medios puntos, uno en cada punto base. Y un aumento. Vamos a seguir la misma secuencia hasta completar la vuelta. Y al final vamos a tener 24 medios puntos. En la quinta vuelta vamos a realizar medio punto. Hasta completar la vuelta. Y así vamos a seguir tejiendo, tejiendo medios puntos. En total nos deben quedar 24 medios puntos. Y vamos a continuar tejiendo, aquí vemos como comienza a tomar forma. Vamos a continuar tejiendo hasta la vuelta número 19. Una vez que tenemos la altura deseada, es decir, 19 hileras de medios puntos, vamos a rematar y cortamos. Ahora tomamos los ojitos y vamos a contar de abajo hacia arriba 5 hileras. Y voy a colocar uno de los ojitos. Entre los dos ojitos vamos a dejar un espacio de 6 medios puntos. Entonces de este ojito vamos a contar 6. Y cuando llegamos a la misma altura, vamos a colocar el siguiente ojito. También les colocamos sus respectivos brochecitos de seguridad. Si tú no los tienes, puedes colocarles un poquito de pegamento para tela. Al inicio no se los comenté, pero también vamos a utilizar un poquito de color rosa. Algún sobrante que tengan, ya sea hilo de bordar o de coser. Y vamos a hacer con esto unas mejillitas. Los vamos a bordar aquí debajo de los ojos. Si se dan cuenta, es el medio punto donde empieza el ojito y donde termina. Y vamos a pasarlo tres veces por allí. Ahora nos vamos hacia el otro ojito, con ayuda de nuestra aguja. Y hacemos lo mismo, pasamos tres veces por allí con el hilo en color rosa. Al final rematamos por atrás. Y listo. También vamos a utilizar un poquito de hilo de coser en color negro, que sea muy delgadito. Y vamos a realizar una boquita en forma de W. Al medio punto debajo de donde terminan los ojitos. Allí vamos a comenzar a insertar nuestro hilo. De esta manera. Y antes de que salga, en medio de ellos, pero por debajo, insertamos nuevamente nuestra aguja. Jalamos un poco el hilo. Y jalamos completamente. Aquí se forma como una U. Insertamos por debajo. Y ahora vamos a repetir el proceso del otro lado para que se forme la W. Rematamos por la parte interna. Y cortamos los excedentes. Haremos los brazos con el mismo color verde. Y realizamos un anillo mágico. Dentro de él, cinco medios puntos. Ajustamos el anillo y cerramos la primera vuelta con punto pasado o deslizado. En la segunda vuelta, vamos a realizar medio punto en cada punto base. Y vamos a seguir la misma secuencia hasta completar la vuelta. Al final tendremos diez medios puntos. Cerramos con punto pasado o deslizado y continuamos en la tercera vuelta. Vamos a realizar medio punto. Al final, volvemos a tener diez medios puntos y cerramos con punto pasado o deslizado. En la cuarta vuelta, vamos a realizar cinco medios puntos. Uno en cada punto base, por cierto. Y ahora vamos a realizar cinco puntos pasados o los que también se le conoce como invisible por la cadena trasera. Y vamos a cerrar la vuelta con punto pasado. Esta misma vuelta la vamos a repetir hasta llegar a la vuelta número ocho. Es decir, cinco medios puntos, cinco puntos pasados o invisibles y hasta la vuelta ocho. Después, vamos a realizar una pieza más y cortamos y dejamos suficiente hilo para poder coser. Con hilo en color camel, vamos a realizar la maceta. Comenzamos realizando un anillo mágico y dentro de él seis medios puntos. Cerramos con punto deslizado y ajustamos bien el anillo para que se cierre. En la segunda vuelta, levantamos una cadena y también vamos a realizar un aumento en cada punto base. Y lo realizamos en secuencia hasta completar la vuelta. En la segunda vuelta, al terminar vamos a tener doce medios puntos. Cerramos con punto pasado o deslizado. En la vuelta tres levantamos una cadena y realizamos medio punto y un aumento. Y repetimos. Cuando completamos la vuelta tendremos dieciocho medios puntos. Cerramos con punto pasado o deslizado. En la vuelta número cuatro, vamos a comenzar a trabajar sobre las cadenas traseras. Y en total vamos a realizar medios puntos y nos deben quedar dieciocho medios puntos. Recuerden, únicamente vamos a trabajar sobre la cadena trasera. En la vuelta número cinco, vamos a realizar una cadena para levantar y empezamos haciendo dos medios puntos. Trabajamos así de la misma forma hasta completar la vuelta y tendremos veinticuatro medios puntos. En la vuelta número seis, vamos a repetir medio punto únicamente, igual vamos a tener veinticuatro medios puntos. En la vuelta número siete, levantamos una cadena y vamos a realizar tres medios puntos, uno en cada punto base y un aumento. Seguimos la misma secuencia hasta completar la vuelta. Al final vamos a tener treinta medios puntos. En la vuelta número dos, vamos a realizar tres puntos. De la vuelta número ocho, a la vuelta número diez, vamos a realizar únicamente medio punto y también vamos a tener treinta medios puntos en cada hilera. En la vuelta once, vamos a realizar cuatro medios puntos, uno en cada punto base y un aumento. Vamos a realizar un aumento. Vamos a seguir la misma secuencia y al completar la vuelta, cerramos con punto pasado y tendremos treinta y seis medios puntos. En la vuelta doce, realizaremos cinco medios puntos y un aumento. Seguimos la misma secuencia, cerramos con punto pasado y tendremos cuarenta y dos medios puntos. Ahora vamos a girar de esta manera nuestra macetera y prácticamente estaríamos trabajando sobre la cadena delantera, pero al colocarla de esta manera sería nuestra cadena trasera. Y por este lado vamos a realizar medio punto. Estaríamos tejiendo como al revés. Y en fin, vamos a realizar medio punto hasta completar la vuelta. Cerramos con punto pasado o deslizado al completar. En la vuelta catorce, vamos a realizar cinco medios puntos. Y una disminución. Vamos a seguir la misma secuencia. Cuando terminamos, cerramos con punto pasado. Vamos a rematar, jalamos hilo y este pequeño hilito nos va a servir para esconderlo en los puntos. Cortamos los excedentes y también colocamos un pequeño cartoncito en forma redonda en la base de nuestra maceta. Ahora vamos a continuar en esta parte de las cadenas, las cadenas traseras que quedaron aquí, con hilo en color café, para simular el abono. Vamos a realizar cinco medios puntos y una disminución. Vamos a realizar cinco medios puntos y una disminución. Así sucesivamente hasta completar la vuelta. Al terminar, cerramos con punto pasado y vamos a tener 30 medios puntos. En la siguiente vuelta, realizamos cuatro medios puntos y una disminución. Seguimos la misma secuencia hasta completar la vuelta. Al terminar, cerramos con punto pasado y vamos a tener 24 medios puntos. En la siguiente vuelta, cerramos con punto pasado y una disminución. Seguimos la misma secuencia hasta completar la vuelta y cerrar con punto pasado. Vamos a tener 18 medios puntos. En la siguiente vuelta, vamos a realizar dos medios puntos y una disminución. Seguimos la misma secuencia hasta cerrar y tendremos 12 medios puntos. En la siguiente, vamos a realizar dos medios puntos y una disminución. En la siguiente, vamos a realizar medio punto y una disminución. Y en esta última, vamos a realizar puras disminuciones. Hasta tener seis. Si vemos algún huequito que nos quede por rellenar, lo hacemos. Ya que ahora vamos a cerrar nuestra maceta. Vamos a cerrar también con punto pasado y con el sobrante de hilo que nos quede, vamos a completar la vueltecita para terminar de cerrar. Ya que tenemos nuestra maceta, vamos a unir con nuestro cactus. El cactus también lo vamos a rellenar. Y ahora vamos a coser en lo que sería el abono. ¡Gracias! 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 Ya que tenemos nuestro cactus, ahora vamos a tomar los bracitos y también los vamos a rellenar un poco. Y los vamos a coser de la siguiente manera. Cuando terminemos de coser, perdemos el hilo dentro de nuestro amigurumi. Ahora vamos a decorar nuestro cactus con un pequeño girasol. Para esto voy a tomar el hilo color café y con el mismo gancho vamos a realizar un anillo mágico dentro de él seis medios puntos. Al terminar ajustamos bien el anillo y cerramos con punto pasado. Rematamos y dejamos suficiente hilo para poder coser. Cortamos y ahora tomamos el color amarillo. Introducimos nuestro gancho en un punto base y vamos a realizar una cadena. Y ahora realizaremos media vareta en ese mismo punto base. Ahora realizamos una cadena nuevamente y bajamos hacia el mismo punto base. Hacemos un punto pasado y nos seguimos al siguiente punto base, donde también haremos un punto pasado para pasar a él. Haremos una cadena, repetimos media vareta en ese mismo punto base y una cadena que nos va a servir para bajar a ese mismo. Realizamos punto pasado en el siguiente punto base y repetimos la misma operación. En total vamos a tener seis pétalos. Vamos a coser en el primer punto base, rematar y perder este hilito. Con lo que vamos a coser al cactus va a ser con el hilo café y de esta manera es como nos queda. Si les gustó este video ojalá puedan regalarme un like, dejarme algún comentario y si pueden compartir este video. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Esto es Crochet de Adriana y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!